Lo que ha causado euforia en los urbanos, hasta mamá me dijo, ¿Quién es el Alfa de esta mañana? Es tan duro que está la nueva canción del Alfa con... Leon Pong. Leon Pong. Eso en inglés. En inglés, es una vaina... Es como origen colombiano, muchachos. Mexicano. Mexicano, sí, mexicano. Lil Pong, que canta en inglés y el Alfa lo trajo. Nueva canción del Alfa es un nuevo, como dice toda la fruta, el abatido. O es un hit, como dijo la Bella Niri. ¿Un hit? ¿Vos? A ver si tiene una canción. Ah, no, espérate, no. No la ponga. No, no, no. No la ponga. No la ponga. No te acordé que hay una palabra ahí que... Sí, me acordé. Sí, porque... No, no, Renier. Atención, Renier. Atención, Renier. Que Renier es el que tiene la ética aquí. No, no, no. Que Renier llama. Y yo, ¿cómo es eso, N.C.? Sí. Esa palabra maldicha. Señores. Pero la canción tiene un buen ritmo. Coronado Now se llama. Coronado Now. Está bien. La canción tiene un buen ritmo. No es un huevo como la de KDV. Porque para mí la de KDV fue un huevo. Esa sí fue un huevo. De dinosaurio. Sí, porque no... Debió cantar en inglés como cantó el hijo. Mira ahí que el tipo cantó en inglés. Sí, sí, sí. O sea, que la canción está bien. Yo creo que Crazy se desesperó. No, no, no. Deja que la canción pase. No, no. Tú sabes que tú nunca has querido saber mucho del alfa. Que yo no he querido saber del alfa. No, no, no. Pero que el alfa... Yo se lo recordo. Tengo un video donde hay más discusiones. Que tú dices que el alfa no... No me hables del alfa. Yo lo que dije fue que la canción Pan con Salami de Eli KDV. Debió tener una connotación más grande. O sea, independientemente que se buscara su chelo por ahí con esa canción. O sea, la canción no pegó. O sea, no llegó al público como la gente esperaba. Como que yo había preparado... Para mí el error fue de ella y que Pan con Salami también. Sí, ¿por qué te estoy diciendo? Ponle en inglés. Se quiso tirar como muy humilde. Pero esta no. Esta no. El tipo canta en inglés. Dice dos o tres cositas en español. Pero el tipo canta en inglés. Mira. Esta sí puede ser que sea mundial. Mira. En 19 horas lleva 1.400.000. Sí, porque... Debió. 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 En 19 horas, que no tiene las 24 horas todavía. Comentario en YouTube, 14.391. Comentario nada más. Creo que ese es el tema de diciembre. ¿Sí? De diciembre. No hay cuidado. Sí, más. Cosas que a veces uno tiene que esperar. Yo creo que Grecia se desesperó. Sí, sí, sí. Oye, el artista urbano, Emmanuel Herrera Batista, que además yo sabía ese nombre. ¿Quién? ¿Quién se llama Emmanuel Herrera Batista? ¿El Alfa? El Alfa. ¿Es para tú y yo el Alfa? No, estamos medio enemigos porque... Pero él es de los míos. Conocido como el Alfa y el estadounidense de origen colombiano. ¿Colombiano? Colombiano, sí. Gassi García, alias Lil Pung, publicaron este miércoles su video Coronado Now. Con pocas horas de su publicación, el audiovisual llevaba... Cuatrocientos cincuenta... Sí, en pocas horas. Cuatro mil... No, no es un palo. La canción me hace un palo. Yo creo que va a ser la canción de diciembre. La canción de diciembre. En la plataforma de YouTube... Pero creo que Grecia se desesperó. ¿De dónde, de dónde? Se desesperó. O sea, tiene que tirar el chute como por el cuerpo para adelante. Señores, si eso era el pelo de Estados Unidos, jalan el Alfa. Es porque el tipo está haciendo su trabajo. O sea, él no convence... El Alfa hay que darle su banda. Sí. Este muchacho... Aunque Néstor es fanático número uno y vaina, pero el Alfa... Está pegado, está pegado. Él sabe trabajar... Él sabe mercadearse bien. Creo que el Alfa sabe mercadearse bien. Y eso creo que es lo importante. Es lo importante. Ahora me soplá. Vamos a una pausa. Cuando retornemos... Tenemos cine hoy. Tenemos un invitado de la iglesia. Tengo que... El nombre que me fue... El Cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿De la iglesia, tú? Sí, de mi esposa visita. ¿Eh? En la que mi esposa visita y yo la acompaño. Ah, que tú la acompañas. Un hombre que apoyó una fiesta desde el jefe. ¿Cómo? Yo no sabía. Atención, pastor. Atención. Que vean el video. Que vean el video donde yo di mi opinión. Jalen el capítulo. Ese hombre me iba a dar golpe ayer porque... Jefe. Y Lucifer. No, no, no. No me hables de eso. No, yo no dije eso. Yo dije que cada quien en este país tiene derecho de hacer lo que quiere en su vida. Yo sabía que tenía que agarrar aquí una. Derecho. Yo no tengo que meterme en que usted hace sus cosas. Que estaba bien hecho, usted dijo eso. La ley no permite. Eso fue lo que yo le dije. Vamos a la pausa. Jajaja. Gracias por ver el video.